Bueno, mi nombre es Andrés Enrique Martínez, en este momento me desempeño como comunicador, ese es el conocimiento base, además la vida me ha preparado en otros campos académicos, pero es de funcionamiento, en la actualidad soy director de Recrear, una organización recreativa, cultural y turística para el sur de Colombia y el norte ecuatoriano, igualmente hago la asistencia técnica del Fondo Museo de Cultura del municipio de Ipiales. Bueno, hablar de la parte histórica de este emprendimiento es devolvernos hace más o menos 30 años atrás, yo inicié con esto muy joven, un poquito más, 30, 32 años más o menos, y comencé haciendo en técnica de clown los primeros personajes porque me formé como actor, soy gestor cultural, entonces eso me ayudó muchísimo, además de que ver a la gente feliz y provocar felicidad para mí ha sido algo que llena mi alma, llena mi espíritu y eso es creo que lo que comunico. Bueno, por la parte laboral tengo que tener gran contacto con las redes, por la parte virtual que se manejan igual con otros procesos de carácter académico, entonces en las redes sociales encontré que alguien había posteado el anuncio de este curso y por ahí accedí a la información y me inscribí. Bueno, cuando yo decidí entrar a eso, a veces una parte como de ciertos complejos, siempre he tenido como algunas limitantes en la parte virtual, en la parte de herramientas tecnológicas para el mejoramiento de la comunicación institucional en el manejo de redes, entonces estoy en ese proceso de afianzar cada vez más el conocimiento y permitirme formarme en estos aspectos que siempre han sido para mí un poco de debilidad, para la parte del manejo institucional. Significativo en la medida que afiancé algunos conocimientos previos que había tenido porque en comunicación social o en comunicación comunitaria habíamos venido viendo parte de algunas herramientas, pero nunca había tenido tan cerca una herramienta como tan amistosa, tan manejable en ese sentido, entonces estoy en eso, estoy en un proceso creo que de investigación, estoy generando contenidos y tomando notas de cosas que me gustaría comunicarlo a través de Canva, entonces siento que estoy en ese proceso, yo creo que pronto tendré algunas piezas, entonces hay muchas expectativas, no solamente de mi parte como director de esta institución y de otros emprendimientos que manejo, pero sí como comunicador, o sea, siento que tengo que ser muy eficiente, conozco y sé que el manejo y la producción de contenidos tiene que ser a la par de la herramienta, porque la herramienta es muy buena, entonces tiene que ser uno compatible con lo que uno quiere comunicar para que sea eficiente y se optimice esta herramienta. ¡Gracias!